El universo se manifestó para que estuviera aquí con nosotros, Marta Sánchez Navarro, me da mucho gusto que estés aquí, bienvenida a la MENO. Gracias, feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentarla, que es, bueno, instructora de metafísica y maestra en meditación, y tiene un podcast que se llama En Conciencia. El tema que vamos a tratar, bueno, el día de hoy es despertar la conciencia en la MENO, que es una etapa de cambio que todo mundo la ve como una etapa difícil. Todo lo que recibimos de información es como, hay pobre, es niña, va a tener su periodo, el embarazo, la menopausia, entonces desde ahí es como, nos enseñan a rechazar. Pero yo siempre he pensado, si a alguien no le pasa, o sea, alguien no tiene malestar, ¿no?, en este periodo, yo también puedo vivir eso. Claro. O sea, hay una cuestión que tiene que ser que sí, a todas les vamos a tener el periodo, todas vamos a vivir la menopausia, pero la forma como la vivo sí tiene que ver con mis pensamientos. Claro. Yo no soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, esa es la gran diferencia. El primer paso es dejar de hablar mal de ti, tomarte en cuenta, tomarte en cuenta, porque más si somos mamás, todos están antes que tú, ¿no? O sea, tu pareja, tus hijos, y si no te alcanza, tus papás, tu vecino, pero el último en la lista eres tú. Entonces creo que la caridad empieza por casas y que no es un choro, es real. No, no, lo primero eres tú. Y que cuando te ves en el espejo, en lugar de qué fea, qué gorda, qué fregada, qué vieja, qué estoy, si me cacho que me estoy viendo y me estoy criticando, así como, ¿sabes? Y, a ver, voy a intentar otra cosa. 50 mil y 80 mil pensamientos al día, y el 80% tienen que ver con el pasado y el negativo. Entonces, claro, es de locos, como decía Einstein, creer que tomando el mismo camino vamos a llegar a un diferente lugar. O sea, algo tenemos que hacer diferente, y lo que es maravilloso, Claude, es que es así de barato, porque si yo quiero limpiar todo mi paz, no, o sea, no te va a alcanzar. ¿Qué decretos nos pueden servir? Claro. Primero que nada eso, entender que la vida es eterna, bueno, en el buen sentido, ¿no? Que la feminidad es un enorme regalo y que todo es un proceso. Entonces, yo tengo un decreto que además comparto, que es que mi juventud es eternamente vigorosa, aquí y ahora, que mi cuerpo es perfecto para mi edad, que está lleno de energía, de vitalidad. O sea, además le puedes poner lo que quieras. El ego ha tomado un gran espacio, que es el miedo, como dices, ¿no? Así tengo que estar plana del abdomen, tengo que estar fuerte, además tengo que ser inteligente, y si tengo hijos tienen que ser los mejores, si tengo, ah, qué cosa tan, tan, tan cansado. Cuando en realidad se trata más bien como de relajarnos, de agradecer y de fluir con lo que hay. Gracias. 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 Gracias.